El gobierno entregará 300 dólares a 1.5 millones de hogares afectados por la emergencia del virus COVID-19. El ministro de Hacienda informó que han realizado reasignaciones presupuestarias para otorgar estos fondos. Personas vulnerables, estamos hablando de 450 millones de dólares para más o menos 1.5 millones de hogares. Eso es lo que nosotros tenemos contemplado y los recursos se han puesto a disposición del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. Señala que el subsidio al gas licuado que otorgan está destinado para unos 248 mil hogares, cifra que será inferior si se compara con el número de familias que será beneficiada con el subsidio por la emergencia. Estamos presupuestando para 1.5 millones de hogares, entonces ya eso son bastantes y creemos que las condiciones de esas personas, lo importante es que se diga que son vulnerables, es decir, que han perdido su fuente de ingresos y que no tienen ningún recurso para poder alimentarse. Espera que el próximo fin de semana incluyan a las familias que no han recibido el beneficio. También reiteró cómo serán destinados los 2 mil millones de dólares que se necesitan para el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción del Estado. Es decir, 600 millones de dólares van a ser repartidos en los 262 municipios para proyectos de inversión. De ahí se están destinando recursos para la pérdida de ingresos del presupuesto, se están destinando recursos para un fondo de micro y pequeñas empresas. También dijo que destinarán un fondo para seguridad alimentaria y reactivación económica al sector turismo. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.